Para mostrar al mundo este paraíso natural que Dios nos ha regalado World Channel Sogamoso, el canal del sol y del acero Para que veas tu mejor imagen El siguiente programa es clasificación A No contiene escenas de sexo ni violencia Apto para toda la familia Llegan dos titanes del mundo deportivo para comentar, debatir y registrar todo el acontecer deportivo Con información local, regional, nacional e internacional Ellos son Miguel Ángel García Salcedo y Jorge Martínez Rojas Quienes integran Mundo Deportivo ¡Bienvenidos! Amables televidentes de World Channel Bienvenidos a una edición más de Mundo Deportivo La mejor información del deporte del departamento de Boyacá Con noticias nacionales y con noticias internacionales Este fin de semana si hubo fútbol Jorge Y por fin se acordó su equipo de ganar, ¿no? Sí, buenas tardes Buenas tardes Miguel Ángel, buenas tardes a todos los televidentes de Mundo Deportivo Bueno, por fin ganó el chico un compromiso al equipo Cortulúa Tres goles a uno en el estadio La Independencia en la ciudad de Tunja Pero quedan cuatro fechas Miguel Ángel Ahí están varios equipos que están peleando las dos casillas ¿Pero de qué le sirvió ganar? Las dos casillas a salvar la categoría, ¿no? Yo pienso que son doce puntos muy importantes Miguel Ángel que se están jugando en este momento En el fútbol profesional colombiano y esperamos pues de que el equipo del chico del profesor Eduardo Pimentel Pues remonte, ¿no? No se ha perdido nada, para mi concepto no se ha perdido nada Miguel Ángel ¿Pero será que sí o será que no? Pues yo tengo mucha fe en el equipo ¿Pero es de qué sirve ganar la fecha 16? Cuando ya estamos prácticamente a puertas de cerrar Y ya prácticamente el descenso está firmado para lo que es el chico No, porque hay equipos que están peleando esa casilla también del descenso Está el deportivo Pasto que a propósito viene de perder Y hay otros equipos que están ahí en la cuerda floja, ¿no? Es decir, en puntaje Entonces esperamos resultados Aún pues quedan cuatro partidos Donde el equipo chico obviamente tendrá que salir a ganar estos compromisos Y ganando serían doce puntos, ¿no? Que podría conseguir En el fútbol no hay nada escrito, hay que esperar los resultados Y hasta que no se juegue la última fecha Miguel Ángel Pues yo tengo fe en que el equipo chico puede mantener la categoría, ¿no? Pero tiene que tener una fe muy grande usted porque Pues de todas maneras no es que Cortulo haya sido el gran rival para Chico este fin de semana Que vamos debiéndole los goles Vea, así de malo verá su equipo Ya ni siquiera suman los goles a la internet ¿Qué hacemos para que alguien nos dé información de Chico? Ya lo están dando por prácticamente el AVE Ahí vemos los goles, vemos el gol de Tolima Con el que le ganan a Patriotas Que aún se mantienen los ocho Sí, de todas maneras Yo tengo fe en el equipo Hay que esperar los resultados No ha terminado el campeonato del club profesional colombiano Hay que esperar que terminen el campeonato Y bueno, esperamos que el equipo ya está agarrando su nivel Al menos está aprovechando las oportunidades de gol Las está concretando Y lo más importante es sumar estos doce puntos que quedan Para obviamente mantener la categoría Porque de no clasificar el equipo Chico Quedaría Boyacá con un solo equipo en la A Que es el equipo de Patriotas Que a propósito El equipo está desperdiciando los puntos como local Hay que tener en cuenta eso No, 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 no me digas Perdió contra Alianza Petrolera Ojo, con esos tres puntos en Tunja Y perdió contra el Tolima En la pasada fecha, ¿no? Claro, pero se mantiene los ocho Mientras que el Chico se mantiene colero Mira, ahí vemos el gol precisamente Del Deportes Tolima El único gol Y eso por vía de penalti Lo que da garantía de un buen equipo Un equipo como el Tolima No puede salir a pelearle a un equipo de Patriotas A ganarle por penaltis Hay tres equipos que están sobre La posibilidad de clasificar entre los ocho Que están Millonarios Aún está otro de los equipos Peleando la casilla ahí Es el equipo de los Secaldas También que de pronto tiene una posibilidad Y ojo con Patriotas Es que Patriotas no puede perder más puntos Como locales si quiere clasificar Y se lo garantizo que este año Si es el año de Patriotas Ojalá porque la verdad Que en los pasados campeonatos El equipo por perder los puntos Los últimos compromisos de las fechas Del fútbol profesional colombiano Ha perdido la oportunidad también Miguel Ángel De no estar entre los ocho Ojalá se leen esta oportunidad Clasificar el equipo de Patriotas Que dirige el profesor Jalón Rivera Así es Y en el lado de la B Ya están repartidos los cuadrangulares Los dos favoritos a subir son Pereira y el América de Cali Que tienen muy buena cuenta Y que además tienen el punto invisible Porque ganaron cabeza de grupo El grupo más duro quedó en el grupo de la América Que quedó con el Real Cartagena Con Universitario de Popayán Y con el Deportes Quindío Pero ojo que el Cúcuta le hizo un excelente partido En el Cali Ah pero 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 Es que usted está hablando que el equipo está mixto El América está Ah bueno América América Entonces que el Cúcuta Tuve la oportunidad de ver medio tiempo Se paró bien en el campo de juego Y logró un empate Pues no le alcanza a clasificar entre los ocho Pero de todas maneras Se pierden dos puntos importantes Pero bueno Usted lo acaba de decir El equipo América está clasificado Ojalá se le dé este año a la América Se merece este equipo que esté En la A Porque lleva ya sus añitos en la B Cinco años Y es un equipo que tiene mucha hinchada Miguel Ángel Es un equipo que lleva mucha gente al estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali Y ojalá vuelva el América Sería maravilloso Porque hay equipos nuevos que están en la A Pero desafortunadamente no tienen hinchada Empezando por nuestro equipo del departamento Que aspira a entrar entre los ocho El Patriota no tiene una hinchada Que digamos Va al estadio de la independencia Al menos unos cinco mil Diez mil espectadores Tiene aún Aunque el equipo chico Está peleando el descenso Tiene más hinchada que el equipo Patriota O no Miguel Ángel Se da en la mano Se da en la mano Digamos que se da en la mano Por ahora nosotros Jorge nos vamos a una hora de pausa Hoy tenemos invitados de primera calidad En Mundo Deportivo La pausa Y ya regresamos con más noticias deportivas Aquí en World Channel Sogamoso Llegan dos titanes del Mundo Deportivo Para comentar, debatir y registrar Todo el acontecer deportivo Con información local, regional, nacional e internacional Ellos son Miguel Ángel García Salcedo Y Jorge Martínez Rojas Quienes integran Mundo Deportivo Bienvenidos Las mejores prendas en cuero Con diseños exclusivos Sobre medidas Y totalmente personalizados Somos una empresa sogamoseña Dedicada a la confección en cuero De chaquetas, chalecos, pantas, pantalones Bolsos, billeteras Y cachuchas entre otros Además reparamos y pinturamos Sus artículos en cuero La plena de Sivalú 1645 Sogamoso, Boyacá Nuestro compromiso está enfocado en cuidar el ecosistema Por esta razón nace E-Construcenter Una firma que le ayuda a mantener el equilibrio natural Diseñamos obras geotécnicas e hidráulicas Perforación de pozos profundos Estudio de suelos Diseño y construcción de muros en suelo reforzado Instalación en mantos de control de erosión Y venta de homembranas Para impermeabilización de lagos y reservorios Entre otros Contamos con un equipo profesional Entre personal técnico Administrativo Logístico y especialistas E-Construcenter Una empresa boyacense Hecha y dirigida por boyacenses profesionales Posicionándose a nivel nacional Por su buen servicio Y trabajo con calidad Porque todos somos E-Construcenter La mejor inversión para su empresa Es promocionarla a través de World Channel Sogamoso A nivel local Por Cable Oriente Y para todo el mundo Usando la plataforma virtual De World Channel Latinoamérica Ya lo sabes La tecnología y la experiencia se unen Para revolucionar el marketing publicitario Contáctenos Y empiece a recibir Los frutos de su inversión Atención todos Porque aquí está Impacto Miniteca Deja tus eventos en manos de profesionales Impacto Miniteca Luces Iluminación Sonido Mezclas en vivo Eventos sociales y empresariales Impacto Miniteca Contactos 310-329-4027 Impacto Miniteca De Javier Vargas Continúa viendo World Channel Sogamoso El canal del sol y del acero Llegan dos titanes del mundo deportivo Para comentar, debatir y registrar todo el acontecer deportivo Con información local, regional, nacional e internacional Ellos son Miguel Ángel García Salcedo y Jorge Martínez Rojas Quienes integran Mundo Deportivo Bienvenidos Regresamos con más de Mundo Deportivo Uno de los deportes que ha estado callados en el departamento de Boyacá Don Jorge Y no callado porque sea malo Sino porque sus dirigentes O los dirigentes que tenemos en el departamento Inclusive en la misma ciudad de Sogamoso No tienen esa memoria histórica De recordar por ejemplo a una de las grandes deportistas Sandra Malpica Uno de los escenarios deportivos precisamente De nuestra ciudad lleva su nombre El patinódromo que usted ve en el Parque Recreacional del Norte Lamentablemente por esas cosas de la vida Esa deportista falleció en un trágico accidente En los años 90 Pero de ahí en adelante se ha gestado Toda una historia en el departamento de Boyacá Con el patinaje artístico Con el patinaje de velocidad Especialmente en esta época Con el patinaje de velocidad ¿Usted recuerda algo de patinaje de su época? Sí, este escenario del Parque Recreacional del Norte Lleva muchos años acá Hace tiempitos ya Y la verdad que este deporte ha tenido mucho auge Hay mucha juventud que le gusta este deporte Pero desafortunadamente usted lo acaba de decir Miguel Ángel Aquí en el departamento de Boyacá No se ha tenido el apoyo suficiente Para esta modalidad del patinaje Se construye un escenario deportivo Cerquita al Estadio Olímpico del Sol Sin terminarlo Ya se hizo precisamente Ya está el propio equipo A quien nos comente más adelante Un evento nacional Y los mismos técnicos Las delegaciones que estuvieron participando Tuvieron la oportunidad de estar allá Viendo ese campeonato Se quejaban de que el escenario Necesita terminarlo No sé qué piensan los directivos del deporte De la ciudad de Sogamoso Y Deportes Boyacá Pero lo cierto es que Ha sido un escenario muy importante Para Sogamoso Pero necesitamos inmediatamente Que se termine ese escenario deportivo Que se termine con los camerinos En fin Porque de todas maneras Se necesita este escenario Ya que aquí se cuenta con Excelentes patinadores Que ya han hecho magníficas presentaciones En torneos nacionales Miguel Ángel Así es Profe Diego Castro Entrenador además de la liga de patinaje En el departamento de Boyacá Ha forjado grandes campeones No solo de nuestra ciudad Sino de otras regiones Precisamente del departamento ¿Qué tal profe? ¿Y cómo sería si usted tuviera un escenario Apto Acorde a lo que Los deportistas boyacenses Necesitaran hoy en día? Bueno buenas noches Miguel Buenas noches Jorge Gracias por la invitación al canal Pues Hemos sacado muy buenos deportistas De un proceso que lleva más de nueve años Nueve años En un patinódromo Por decirlo a medias Que es el patinódromo Del parque recreacional del norte En el que pues No se puede hacer un mejor papel de pronto Por de pronto el escenario Ya que tiene grietas Es un escenario muy liso Ya no es un escenario en los cuales Se está corriendo Tenemos un escenario de pronto para entrenar algo Pero los escenarios ahora apuntan Con otras tecnologías Con otras especificaciones Las cuales no cuenta El escenario en el que podemos entrenar Todas las noches Tenemos un escenario nuevo a medias también Porque no lo terminaron No tiene baños No tiene iluminación El cual lo podemos usar solo los fines de semana Ya que la mayoría de deportistas Estudian o tienen sus actividades en el día Y solo pueden entrenar por la noche Los fines de semana se puede usar Pero pues es un escenario que no nos van a dar de pronto Eventos de más talla Porque no Es una pista de patinaje Más no un escenario Entonces Por estas razones Hacer lo que hacemos A nivel nacional A nivel departamental Y de pronto Uno que otro evento internacional Dentro del país Es bastante En cuestión a digamos Ligas tan grandes Que tienen Seis, ocho escenarios Dentro de su departamento De calidad internacional Entonces Lo que hacemos a nivel nacional Lo que hacemos Todos los días Es tratar de Con las uñas De hacer algo mejor Y sacar el patinaje Del departamento adelante Profe Diego ¿Qué tal El funcionamiento De la liga de patinaje Del departamento? Porque es Importante Que Hagan gestión También con Indeportes Voy acá Porque este escenario Aquí en la ciudad de Sosamoso No se puede quedar a medias Lo cierto es que hay Una excelente pista Pero Yo pienso Que de pronto Haciendo gestión Por parte de la liga De patinaje Del departamento Los técnicos A Indeportes Voy acá Que dirige Licenciado Omar Parra Hombre ¿Por qué no terminar Este escenario Ya que usted lo acaba de decir? Se han sacado Nuevas figuras del patinaje Con mucho esfuerzo Con mucha voluntad Porque desafortunadamente Usted lo acaba de decir Este escenario Del parque recreacional Del norte No está adecuado Para la práctica Para sacar un deportista A un evento nacional Profesor Sí Tocaría mirar Ya desde el ente deportivo Municipal Primero Que recursos hay Para ir a hacer un proyecto El cual ya se pasó Para terminarlo Y no fue terminado Ahí sí Políticamente No estoy muy bien informado De por qué no se terminó Pero pues es un escenario Que en su totalidad Supuestamente está terminado Entonces no No sabría decirte La liga Está muy pendiente Ahorita es del escenario Y que ojalá lo termine En completo El escenario nuevo De la ciudad de Tunja Que pinta ser El mejor escenario Suramérica El cual le quitaría Cualquier protagonista Protagonismo Al escenario De Sogamoso Que viene siendo el mejor Hasta el momento Construido en el departamento Es lamentable Que sucedan esas cosas Y precisamente Recientemente En el Nacional Interclubes Tuvo usted Hace unos muy buenos resultados Con sus deportistas ¿Qué le podemos contar A los boyacenses A los hogamoseños Que hoy nos observan Acerca de una importante noticia Que se gesta Por primera vez En esta clase de campeonatos Miguel Ya sería la segunda vez La primera vez Fue en la primera Válida Nacional Interclubes En los municipios De Guarne Y Río Negro El cual Sacamos Cuatro de oro Cuatro de plata Y una de bronce La placa A mejor Club en la categoría Prejuvenil Damas Y un tercer puesto En medallería Dentro de más de Ciento Treinta clubes Que se presentaron En ese nacional La verdad En el departamento No se habían dado Tales resultados Que hartan arriba En En medio de Clubes tan buenos Y tan numerosos Como son Valle Clubes del Valle Y clubes de Antioquia Que lideran Esta tabla Hasta que nosotros Pues llegamos a A de pronto No se Ganarnos ese puesto Con sudor Con entreno Con mucho sacrificio Profe Que deportistas Se destacan De las ciudades Vamos Yo se que el profe Diego Castro Ha sido un técnico Trabajador Exigente Pero Que deportistas En este momento Sobresalen Y coméntenos Un poquito La formación De un patinador Que se requiere Para ser un buen Patinador Profe Jorge Venimos Trabajando Como te venía diciendo Hace casi nueve años Se necesita Para sacar un patinador Que muchas cosas Funcione En el ámbito De los entrenadores Decimos que es Un trípode Que tiene que contar Con el deportista Que tiene que contar Con un padre de familia Que quiera trabajar Que quiera que su hijo Llegue Y obviamente Con un entrenador Que esté pendiente No a las 24 horas del día Porque no se puede Pero sí que dedique La mayor parte del tiempo Así no esté con el deportista A vigilar los planes Las cargas Y todas estas cuestiones De entrenamiento Comenzando con que Para hacer esto Tienen que llevar Una buena escuela Para tener una habilidad Ciertas Costumbres Y poder llegar Cuando llegue El punto Donde se pueda Por decirlo así Imprimir las cargas Los deportistas Puedan acogerlas De la mejor manera Para catapultar Este deportista Hacia buenos logros Ya mirando Su especialidad O de pronto Que sea bueno En cualquiera De las pruebas Es el caso Que tenemos Buenos deportistas De la categoría Transición Y ahorita Algunos Que ya comenzaron A participar En las categorías Mayores En ese En ese número De deportistas Tenemos como Una docena Que se me escaparía Nombrarlos Todos ahorita Ya vendrán Los invitados Y espero Que ojalá Nos puedan apoyar Hay muchas maneras De que las empresas Apoyen Y un sinfín De números Que no Nos llegan Porque pues obviamente Es un deporte nuevo Son unos resultados Muy buenos Pero que hasta ahora En el momento Se están dando Venimos con resultados Desde la categoría Menores Hace más de seis años Pasamos por la categoría Transición Dejando muy buen papel Siendo campeones En el 2014 De casi todos Los campeonatos El peor puesto De los cuatro Campeonatos del año Fue segundo Dos segundos Y obviamente Dos primeros Resultados muy importantes Pero como usted Lo decía Profe Ya vendremos Con más invitados Precisamente De los que fueron Protagonistas Le agradecemos Por estos minutos De verdad Con Mundo Deportivo Muchísimos éxitos En esa bonita labor Que viene teniendo usted Con los chicos Del departamento De Boyacá Gracias Miguel Y gracias por la invitación Estaremos atentos A cualquier otra invitación Por el espacio Y por brindarnos Ojalá la oportunidad De llegar A mucha gente Para que de pronto Masifiquemos Más el deporte Y de pronto A otros Para que nos apoyen En los campeonatos Venider Pausa Y ya regresamos Con más de Mundo Deportivo Llegan dos titanes Del Mundo Deportivo Para comentar Debatir Y registrar Todo el acontecer deportivo Con información local Regional Nacional E internacional Ellos son Miguel Ángel García Salcedo Y Jorge Martínez Rojas Quienes integran Mundo Deportivo Bienvenidos Continúa viendo World Channel Sogamoso El canal Del sol Y del acero Se quedó por fuera De su casa O vehículo Porque se le perdieron Las llaves No se preocupe En Talleres Llave Tenemos la solución Ofrecemos cambio de guardas Para vehículo O residencia Mantenemos En óptimo funcionamiento Sus cerraduras Y entregamos Su llave En un minuto Ubíquenos en la carrera 18 Número 1153 En Sogamoso Boyacá Inicia tu ortodoncia Con la doctora Sonia Álvarez Y luzca Una atractiva sonrisa Con tratamientos Como ortodoncia Blanqueamientos Diseños de sonrisa Prótesis Higiene oral Y resinas De alta estética Acércate a la ciudadela Del Chica En el local 23 Y recibe gratis Estudios de profilaxis Y descuentos En tu bracket Zafiro Deja tu boca Al cuidado De la doctora Sonia Álvarez Y cautiva Con tu sonrisa La mejor opción Para moblar Los espacios De su hogar Los tenemos aquí En la minería Monjín Donde encuentra Gran variedad De surtidos Como son Comedores Alcovas Salitas Y muebles Para la oficina Estamos ubicados En la calle 16 Número 12 a 30 En la plaza 6 de septiembre Los esperamos Somos Molería Monjín La institución Educativa Nueva Granada Hace más de 10 años Se ha convertido En un semillero De conocimiento Y de cambio En la formación integral De la juventud De Sogamoso Comprometidos Con un plan De vida mejor Y proyectados Hacia la excelencia A campos De educación superior Y técnica Soy Luz Dari Guaqueta La directora Del Instituto CENIS de Colombia Y nosotros Presentamos a ustedes Los convenios Que tenemos En este momento Con el Ministerio TIC Los cuales Se han beneficiado 200 personas En las cuales Han salido Su técnico En sistemas Y con certificación En YAO El Instituto CENIS de Colombia Actualmente Lleva más de 15 años Con la misión De formar Y capacitar Con un enfoque Y competencias laborales Actualmente Tenemos nuestros programas Certificados Con IconTEC Y con la Secretaría De Educación Lo cual nos permite Garantizar La calidad De nuestro servicio Estamos ubicados En la carrera 11 A número 16 33 Que es nuestra sede principal También quiero aprovechar Para invitarlos A nuestra próxima sede Que se inaugurará La entrada En la calle 15 Número 1570 Los esperamos Continúa viendo World Channel Sogamoso El canal Del sol Y del acero Llegan dos titanes Del mundo deportivo Para comentar Es debatir Y registrar Todo el acontecer Deportivo Con información Local Regional Nacional E internacional Ellos son Miguel Ángel García Salcedo Y Jorge Martínez Rojas Quienes integran Mundo Deportivo Bienvenidos Pues yo comencé Desde los 7 años de los 6 años y pues en este momento soy el mejor velocista y la mejor prueba que me da es la en carriles. En un punto de competencia, ¿cómo haces para competir en la línea? Pues yo entreno casi todos los días, todos los días entreno, básicamente los domingos voy a Cicla y hacemos también rutas en la calle a Iza y así a recorrer y pues no, entrenando duro. Bueno, Julián, viene usted a conseguir una medalla muy importante en el campeonato nacional, ¿cómo le ha parecido el trabajo del profesor Diego Castro y entre otras cosas un gran técnico y qué aspira usted, Julián, más adelante de pronto estar representando al país en competencias internacionales? Muy bien, es un buen entrenador, pues las metas son ser un mundialista en velocidad. Es una tarea difícil, sobre todo, no difícil, llamémosla compleja, sobre todo porque estamos en, como les decíamos, un mundo competitivo pero con las ganas y la juventud puede llegar a lograr ese objetivo de vestir los colores. ¿Qué deportista referente para usted ha tenido la oportunidad de pronto hablar con él en algún campeonato nacional donde han tenido que enfrentarse? No, pues, referentes, no, pues, casi no hablo, pues, siempre miro es las técnicas de todos los deportistas mayores, así como se preparan o cosas así, y intento mejorar o intentar hacer lo mismo que ellos. Bueno, Julián, ¿cómo se presentó la competencia? Viene a ganar una medalla muy importante, no solamente para la Ciudad de Sus Gamosos, sino para todo el departamento de Llega. ¿Cómo se presentó la competencia? ¿Cómo estuvo? Fue una competencia muy dura, pues, me gané dos de oro y una de plata y, pues, nos ganamos la placa de la categoría. Una placa que es muy importante, que da distinción. ¿Qué le falta al departamento, qué le falta a nuestra ciudad para que el deporte sea mucho más completo, Julián? Pues, falta que nos apoyen más porque casi no nos apoyan y, pues, la pista, que es lo que, pues, lo más importante para entrenar. Bueno, tenemos un alcalde, Sandro Condía, de la Ciudad de Sus Gamosos. Tenemos ahora una nueva gerente del Instituto de Recreación y Deportes. ¿Ustedes han hecho de pronto gestión, Julián, con el profesor Diego para los eventos? ¿Han tenido algún patrocinio, algún, en la parte económica de uniformes para representar a la Ciudad de Sus Gamosos o Julián? Pues, en este momento no. Por ejemplo, nosotros fuimos a Interligas y, pues, ahí sí nos ayudaron un poco, pero desde ahí no más. Y, pues, por ejemplo, ahorita los intercolegiados, el colegio, pues, nos dio subaderas y licras y así. Y, entonces, ahorita nos vamos para los nacionales. ¿A Bogotá? A Bogotá. ¿A repetir? ¿Ya estuvo el año pasado? No, este es mi primer año. Esta es la primera vez. Entonces, ¿tiene usted una fan número uno, que además debe ser su motor? ¿Por qué es su fan número uno, su abuelita? Pues, mi abuelita, pues, siempre me acompaña en mis campeonatos, me ayuda, es mi patrocinadora. ¿Y a los programas de televisión también lo acompaña? Sí, también, a todas partes. ¿Qué le dice ella previo a una competencia, Julián? ¿Cuál es la motivación que ella le da? Pues, que con la ayuda de Dios siempre gane y, pues, para eso me he preparado todos estos años. Ahí tiene usted, o no, los prospectos. Ahí está. Julián, ¿ya qué viene para terminar el año 2016 en lo que se refiere a sus presentaciones a nivel nacional y a nivel departamental? El Open de UGA, que es como lo más importante. ¿Por qué es el, lo considera el de mayor importancia? Pues, es como, ahí vienen personas casi de todos lados y, pues, hay que medirse la competencia como está. Hay que medirse. Actualmente usted es juvenil. Vigentes porque pecan a la hora de ponerlos. El Deporte Boyacá hace que se pierdan todos estos roles de apoyo para estos deportistas. Pero, como le decíamos al gerente de Deporte Boyacá hace 15 días, Jorge. No es solamente, él lo decía también, no es solamente el hecho de apoyar a las estrellas que actualmente tiene Boyacá en sus diferentes deportes fuertes, sino también tratar de que haya una retribución para ellos, que son las futuras promesas del deporte, porque las estrellas algún día se van. Es cierto Miguel Ángel, y a mí me da tristeza decirlo aquí en el mundo deportivo, que uno investiga las noticias, 123 millones de pesos dan para el deporte de Sogamoso, preguntamos Miguel Ángel, 123 millones de pesos alcanza para la cantidad de deportistas que tenemos en la ciudad de Sogamoso, yo no soy envidioso con el ciclismo, pero al ciclismo en este momento le están dando todo aquí en Sogamoso, ya le compraron camioneta, hay más de 20 millones que dan con servicios, y desafortunadamente otras modalidades deportivas, pues yo digo que está aquí también presente, no le dan lo necesario para el apoyo de nuestros deportistas, es lamentable decirlo, pero hay que hablar las cosas con franqueza aquí en el mundo deportivo. Yo como Benson Amoseño, digo que hay que apoyar a las nuevas figuras, no solamente en ciclismo, si el ciclismo es bandera de nuestro país, porque tenemos a un Airo Quintana, que viene de ser campeón de la Vuelta a España, y tercero en el Tour de France, pero desafortunadamente aquí hay unos deportistas que tienen que hacer rifas para poder ir a un evento nacional, y desafortunadamente, según el presupuesto que me han dicho varios concejales de Sogamoso, son 123 millones para el deporte de Sogamoso. ¿Qué opinan ustedes, don Miguel Ángel? Es triste, es lamentable, ojalá algún día lleguen dirigentes que tengan memoria, que les duela el deporte. Pues Julián, le agradecemos por estos minutos de verdad con Mundo Deportivo, queremos desearle muchísimos éxitos, y buen rumbo pronto lo estaremos visitando con Mundo Deportivo, allí en la pista, bueno, en las medianas pistas que tenemos aquí en nuestra ciudad. Muchos éxitos y felices para usted. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Jorge, ¿cómo le parece? El doctor Juan Nabor Medina López, presidente de la Federación Colombiana de Gimnasia, presidente de la Confederación Suramericana de Gimnasia, y a eso hay que agregarle el nuevo título que tiene como vicepresidente de la Unión Panamericana de Gimnasia, se fue para Tokio a la elección del nuevo presidente de la Federación Internacional de Gimnasia. Excelente, yo pienso que es un ejemplo para dirigentes del deporte, no solamente de la ciudad de Solgamoso, sino del departamento de Boyacá. Lo conozco al doctor Juan Nabor Medina desde que fue presidente de la Liga de Gimnasia del departamento, trabajando arduamente con mucho esfuerzo para conseguir los aparatos del gimnasio de esta modalidad deportiva. Para los juegos del 2000. Del 2000, sí señor. Pero mire usted Miguel Ángel, que hay que admirar a un dirigente sogamoseño como es el doctor Juan Nabor Medina, con mucho esfuerzo, con mucha voluntad, hoy en día tiene un cargo grande, un cargo grande en la Federación, como usted lo acaba de decir, y además de eso ha conseguido varios campeonatos nacionales para la ciudad de Solgamoso. E internacionales. E internacionales, cosa que no ven los dirigentes del deporte del departamento de Boyacá. Y hay que decirlo Miguel Ángel, porque desafortunadamente aquí este director, este excelente dirigente deportivo de la ciudad de Solgamoso y el departamento, pues desafortunadamente hay que elogiarlo y felicitarlo por la magnífica labor que viene haciendo por el deporte de la gimnasia, no solamente en nuestro departamento, sino a nivel nacional e internacional. Claro. Vamos a ver una nota que hicimos con el doctor Juan Nabor Medina López. Maravilloso. Pasados, en este momento está en Tokio, Japón, y ya regresaremos para que me cuente una historia de algo que ustedes decían, pero no se me va a adelantar. Punto para Boyacá. Yo no se lo puedo narrar como él se lo narra, porque ya tendremos a un invitado bastante especial precisamente acá. Vamos con la nota del doctor Juan Nabor Medina, y ya volvemos con más invitados aquí a Mundo Deportivo. Como habla este el evidente de Mundo Deportivo de World Channel, llegamos hasta la oficina de la Federación Colombiana de Gimnasia, nos encontramos con el presidente de la Federación, el doctor Juan Nabor Medina. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo le va? Bueno, empezando con los temas, recientemente se llevaron a cabo dos campeonatos en el departamento de Boyacá, uno nacional y uno de carácter suramericano. Gracias, Miguel. Un saludo especial para ustedes, para todos los televidentes. Bueno, pues tuvimos exactamente los campeonatos nacionales de gimnasia rítmica y el sudamericano de gimnasia rítmica. El primero, pues, para definir las elecciones Colombia que participaron en el sudamericano y, bueno, ya tenemos cerca de 30 deportistas que participaron por Colombia en este sudamericano. ¿Cómo fue la experiencia del sudamericano? Sobre todo porque ya habían habido en el departamento, pero específicamente en la ciudad, era un nuevo municipio, Paipa, de todas maneras se tuvo en cuenta Boyacá, pero ¿cómo fue esta experiencia allí en la capital turística del departamento? Bueno, el primer evento que tuvimos nosotros, sudamericano, fue en el año 2009, un sudamericano de gimnasia artística aquí en la ciudad de Sogamoso. El segundo fue en el 2013, cuando tuvimos precisamente problemas por la coincidencia del paro agrario, lo cual nos generó muchísimos problemas para regresar a las delegaciones a Bogotá. La verdad, sí teníamos cierto nerviosismo porque esa última experiencia fue bastante compleja, pero afortunadamente lo hicimos en Paipa sin ningún tipo de contratiempo. Así es que yo creo que fue una muy buena experiencia, no solo para nosotros, sino también para la ciudadanía de Paipa que tuvo la posibilidad de ver este espectáculo. De otro lado, y hablando de otro tema muy importante, aparte del trabajo que usted tiene aquí con la Federación Colombiana, también hace parte o preside usted la Confederación Suramericana de Gimnasia, y se viene un tema muy importante, la Asamblea de la FIC, donde se definirá nueva junta directiva. ¿Cómo asumir ese reto donde obviamente Colombia estará representada por usted y obviamente con parte de tranquilidad para lo que podría ser la nueva presidencia para Suramérica? Bueno, nosotros tenemos dos candidatos a nivel mundial, como candidatos a la presidencia de la Federación Internacional de Gimnasia, uno es un francés que ha venido trabajando en bastante acuerdo con el actual Comité Ejecutivo de la Federación, y el otro es nuevo, es un japonés que ya estuvo en Colombia visitándonos, que nos ha ayudado bastante y pues que tenemos bastante cercanía con él. Nosotros estamos apoyando al japonés, así como toda América lo está haciendo, Asia también va a apoyar al japonés y al parecer África, así es que seguramente él va a ser el próximo presidente, eso sí, solo lo sabremos hasta dentro de ocho días cuando sean las votaciones. ¿Cómo será su itinerario de viaje precisamente para esta gran asamblea? ¿Y qué significa para usted como dirigente de nuestro país estar en un tema tan importante como la elección del rector que regirá precisamente la gimnasia en los próximos cuatro años? Bueno, yo creo que es una responsabilidad muy grande representar a un país y también aportarle al mundo acerca de no solamente el presidente, sino prácticamente todo el Comité Ejecutivo, con sus presidentes de las diferentes modalidades en sus comisiones técnicas. Es muy importante que América quede muy bien representada en estos comités y yo creo que pues la unión de todos los países de la UPAC, donde precisamente yo soy vicepresidente, seguramente eso influirá muchísimo en los resultados finales. Pues doctor, le deseamos muchísimos éxitos, le recordamos que queda pendiente su visita precisamente ya a lo que son los estudios, a nuestro programa de Mundo Deportivo con Jorge Martínez y obviamente con todo el equipo de producción de World Channel. Muchas gracias por estos minutos. No, a ustedes de verdad les deseo mucha suerte. Estos proyectos son muy importantes para Sogamoso y para la región. Yo creo que en anteriores oportunidades se perdió esa continuidad que se necesita y bueno, vamos a estar todos apoyándolos para que sea un gran proyecto. Bueno, regresamos con más de Mundo Deportivo, excelente entrevista que nos concedió el doctor Juan Ahor Medina que en este momento se encuentra en la elección del nuevo presidente de la Federación Internacional de Gimnasia, pero antes de salir precisamente a la nota, le preguntaba yo a usted, le dejé en el tintero, ¿cómo es esa historia del punto para Boyacá? Ah, no, es una historia maravillosa. Yo siempre que me encuentro con el maestro René Forera, siempre recordamos de eso, ¿no? En ese tiempo tuve la oportunidad de ser el animador ahí de esos juegos en lo que se refiere al tecondo. Entonces, yo muy emocionado, ¿no? Porque obviamente que cada punto que conseguía el maestro René Forera, yo decía, ¡punto para Boyacá! Así es, pero pausa. ¿Cómo lo narra usted, maestro René Forera, buenas noches? ¿Cómo lo narra usted? Buenas noches a todos, de verdad que, pues muy contento de verlos a ustedes dos unidos, primero que todo, muy contento de que otra vez el canal deportivo esté en Sogamoso, ya que Sogamoso es cuna de grandes campeones, y de verdad que muy feliz, y lo de punto para Boyacá fue... No, pero nárelo como lo narra usted. Ah, bueno, yo estaba combatiendo y en el tecondo, o en cualquier otro deporte, el animador solamente es para decir, bueno, llega la pelea tal y tal, pero no meterse dentro del combate. Pues cuando yo salgo a combatir, la emoción era tan grande, claro, todo Sogamoso gritando, y ese coliseo a reventar, y entonces, claro, el locutor se emocionó tanto, y era aquí el don Jorge, y el don Jorge empezó, ¡Punto para Boyacá! Yo hacía cualquier cosa, ¡Punto para Boyacá! Entonces todo el mundo, pero, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¡Punto para Boyacá! Y de pronto me hacían a mí un punto, y dije, no, no, no hubo nada, no hubo nada, no hubo nada. Entonces, claro, eso fue un... Me he dicho hasta que llegaron los organizadores y le dijeron, y de todas maneras yo llegué a las finales, y él de todas maneras seguía diciendo, ¡Punto para Boyacá! Eso me fue muy chévere. Y ahí en adelante se queda esa anécdota, para siempre que me encuentran con Jorge, precisamente la recuerdan. De esa época, ¿cómo ha sido esa transición, maestro? Porque ya toca dejar de un lado las competencias, ya se mete usted de lleno como entrenador de la Liga de Boyacá, y hoy es considerado uno de los mejores entrenadores de tecondo del mundo, uno de los grandes maestros, está segundo en el último ranking que vi, y tiene los mejores resultados para Colombia de los dos últimos ciclos olímpicos que hemos vivido con el tecondo, hasta llevar a la deportista Dorichena Patiño, inclusive a dos Juegos Olímpicos. Fue algo muy bonito porque fue mi último campeonato donde yo dirigí el equipo de Boyacá, yo ya lo dirigía en ese momento, dirigía Boyacá y competía, entonces era una cosa terrible, yo no hallaba qué hacer, yo decía, Dios mío, yo, madre, ¿en qué me metí? Y de aposta me rompieron el pómulo en ese evento, que no pude salir a la final, me partieron aquí varias fracturas, y fue muy duro para mí, se me dio cuenta que de todas maneras yo quería pelear, pero los médicos no me dejaron salir a la final, yo quería darle a Solamoso esa medalla de oro, plena final, estaba muy bien entrenado, gané todos los combates sobrados, y dije, no más, hasta ahí fui, y no volví nunca más. Y ahí empecé yo a hacer nueva gente, empezamos a trabajar muchísimo las escuelas de formación, empezamos a trabajar mucho y a masificar el tecono, y a masificarlo, 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 y empezar a dar resultados con nuestros deportistas de aquí de Solamoso, y empecé a darme cuenta que yo tenía ese don, ese don que Dios me había dado, que un día casualmente, cuando yo, porque yo llegué a, yo peleaba Keith Bostin, con mi hermano, yo era el sparring de mi hermano Rolando, y un día cuando me borró la nariz, él me volvió entrenador, porque ese día, él tenía una pelea muy importante, y resulta que cuando él empezó a pelear, yo vi que él estaba como medio perdiendo, yo me lancé hasta allá, y empecé a decirle qué hacía, y lo que le dije, le sirvió y ganó, y él me dijo, no, usted es un duro para entrenar, y ya usted me volvió entrenador, me volvió entrenador a la fuerza, a ver si es como dice, y ahí descubrí ese don, y empecé a ganar todos los campeonatos, en el 2004 ya me gané dos medallas de oro, y ya empecé, luego vino, vino ya la generación del 2008, donde ganamos todos los Juegos Nacionales de una manera arrasadora, con nueve medallas de oro, y luego empecé ya los eventos, clasificamos a Juegos Olímpicos de la China en el 2007, he ido a Beijing, a los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008, una cuestión política, no me llevaron, entonces dije, pues tengo que volverme el mejor, y me volví el mejor, 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 y cada día, porque uno decir, pues me volví el mejor, no lo puedo decir, si nos lo dicen son los resultados, y con los resultados no pudo nadie en este, usted se dio cuenta que la pelea era por el otro entrenador masculino, más no por mí, que yo era el director técnico, o sea, yo era el director técnico, y ya estar en el equipo nacional olímpico, ya no, en el equipo nacional olímpico, ya estar, ya no era controversia, ya René Forero era el director técnico, y el entrenador que había llevado a Juegos Olímpicos, era el que estaba en la cuerda floja, era algo muy bonito para Sogamoso y para Boyacá, ver que un entrenador de esa categoría, estaba pero muy fuerte, en el sentido de que estábamos ahí, gracias a los resultados obtenidos, y todos los que han venido, y van a venir, ¿no?, porque han venido muchos más, porque tenemos un equipazo, pero la verdad, ¿Para este nuevo ciclo olímpico? Muy feliz, ganármelo, este año, en este ciclo me gané, ya inicia los Juegos Bolivarianos, en Perú, quedé con el equipo femenino campeón, luego fui a los Juegos Sudamericanos, con Sandra Vanegas, a Chile, Sandra quedó oro, Caterine Dumas quedó medalla de oro, esas son cosas que hay veces Sogamoso no sabe, que es campeón de los Juegos Sudamericanos en Chile, luego los Juegos Centroamericanos en Veracruz, México, donde logró siete medallas, eso nadie lo había logrado, y nos coronamos nuevamente, estamos detrás de México, porque es que el campeonato fue sin casco electrónico, y cada vez que México nos hacía así, nos ganaba, ¿se no entienden?, o sea, era sin casco electrónico, y fue muy fuerte para nosotros, de verdad, luego viene el clasificatorio olímpico, y los Juegos Panamericanos, ah, los Juegos Panamericanos, donde logramos dos medallas, y con boyacenses, Duan y Chen Apatiño, que fueron algo espectacular, porque fue muy difícil llegar a esas medallas, en Juegos Panamericanos, es que es bueno que la ciudadanía, hay veces yo veo que la gente no entiende, un campeonato nacional no es lo mismo que unos Juegos Nacionales, donde se miden los deportes verdaderamente es en los Juegos Nacionales, los campeonatos nacionales son los que se hacen todos los años, un OPE es diferente a un nacional normal, o sea, el nacional normal, de cada categoría, es el Interliga, donde no hay clubes, no hay nada, solo va el equipo que saca a Boyacá, pero si algo, te cuando saca su equipo de Boyacá, y solamente pueden combatir uno por categoría, ¿se entienden?, ese uno tiene que ir a ganar, ese es el que se cuenta, ese evento, precisamente hoy teníamos las cámaras del Comité Olímpico Colombiano, que tienen un programa, y le decíamos, mire, esta China está, yo iba numerando, y ellos eran aterrados, asustados, como tantos resultados a nivel de mayores impresionantes, desde el 2006, Boyacá, con nuestro equipo, entrenado aquí en Sogamoso en el Ciar, es campeón de mayores, porque si vamos a contar las medallas de niños, pues estos son millones, o sea, nosotros tenemos miles y miles de medallas, en este momento tenemos más de 3 mil practicantes de tecón, y lo que es los mayores, la élite del tecón, son los que están dando los resultados, digamos, desde el 2006, hasta este año, como campeones nacionales, mayores, en todas las categorías, femenino ya me queda una categoría, y la mayor ya la tengo ya casi, empezado, ya casi la tengo ganada también. Pues Maestro René, es un honor, verdad, tenerlo aquí, en el mundo deportivo, y yo quiero felicitarlo Maestro, porque yo hace muchos años lo conozco, fue un gran deportista, representó muy bien a la ciudad de Sogamoso, y el departamento, y no solamente al departamento, sino a nivel nacional e internacional. ¿Qué se requiere Maestro, para ser un buen técnico? Obviamente la experiencia que usted pasó como deportista, pero yo veo que usted ha sacado grandes figuras, de esta modalidad de tecón, de alto rendimiento. ¿Qué se requiere, profe, para ser un buen técnico, dedicación, estudiar, o la práctica, la formación del deportista? Se necesita mucho estudio, hay que estudiar bastante sobre el tema, ¿no? O sea, hay veces la gente cree que pronto, un edufísico, puede ser un gran, me digo, gimnasta, entrenador de gimnasia, entrenador de tecón, no. Deportes especializados, tienen que ser hechos por, gente que esté estudiando directamente, puede ser algo en la gimnasia, por decir algo en el tecón, ¿se entiende? Dedicado de lleno, no puede haber eso de que de pronto vieron los deportes, así es, y en el alto rendimiento no se perdona, el alto rendimiento es de estudiar, lo que dice su maestro, es estar en el campo, trabajando, estar vigilando que los deportistas estén juiciosos, acostados a la hora que es, que estén alimentándose bien, que estén haciendo su preparación física perfecta, pero para lograr todo eso se necesita un apoyo, y para qué nosotros hemos tenido apoyo, es muy importante el apoyo, si no se tiene apoyo es muy difícil, porque entonces, en las, digo apoyo en el élite, porque hasta este momento, empezamos a darnos cuenta que, que Sogamoso está, por fin invirtiendo en las escuelas de formación, que es lo que debe ser, el Deportes de Boyacá ahorita, ahorita está haciendo esa campaña, pero queda muy corta todavía, porque existen muchísimos niños, en todos los deportes, yo no hablo aquí de tecondo, si no hablo de todo, si no, si no hay esa escalera, o sea, es una escalera, las escuelas de formación, son las escaleras que llevan al alto rendimiento, si no le ponemos mucha atención acá, y de pronto pasamos de acá a acá, este deportista, por más que tenga las condiciones, nunca va a ser campeón mundial, ni nunca va a ser campeón olímpico, y mucho menos Juegos Bolivariano, Centroamericano, lo que pasa es que, ser campeón nacional es fácil, pero aquí, de aquí, si hacemos esta partida acá, y no tenemos el apoyo aquí, en la escalerita, va a ser muy difícil llegar ahí, eso es lo que tiene que tener en cuenta un entrenador. Profe, pero tengo entendido que, Indeportes de Boyacá, en días de pasados hablábamos con el licenciado Omar Parra, gerente de Indeportes, le van a dar la mano, principalmente, a la modalidad del tecondo, eso está claro, ya lo dijo el mismo gerente de Indeportes, ¿cómo está en este momento el escenario deportivo, el coliseo de tecondo, profe? No, nosotros, si en realidad, si tenemos lo que le digo, en el alto nivel, tenemos todo el apoyo del mundo, eso si, nos apoyan, tenemos viajes internacionales, nacionales, estamos bien, si me entienden, en el alto rendimiento, pero para llegar a ese alto rendimiento, de todas maneras, a mí me ha tocado sacrificarme muchas cosas, yo mismo, en mi plata, yo mismo he metido para ayudar a estos deportistas, ¿si me entienden? en este momento, ¿por qué quieren ayudar más al tecondo? Porque de todas maneras, no es para nadie un secreto, que el tecondo fue el único deporte olímpico, el único que llevó a la instancia olímpica, si, perdimos, pero Chena Patiño, para llegar a esa instancia, tuvo que estar entre las dos mejores de América, o sea, no cualquiera llega a ser ahí, y para ser de las dos mejores de América, solamente se permitía llevar dos deportistas, dos deportistas por país, entre 53 países, o sea, Chena y Caterin Dumas, eran las únicas posibilidades que tenía Colombia para llevar, teniendo tremendo equipo que yo tenga, porque si yo tengo todas las categorías, ocho categorías, y me tocó solo llevar a dos, y de esas dos, solo clasificaba la que quedara primer y segundo lugar, de América, o sea, entre 53 países tenían que estar entre las dos, luego va a los Juegos Olímpicos, se va a competir a los Juegos Olímpicos, y en esa competencia de Juegos Olímpicos, pues, ya incluye mucho la competencia internacional, ya es otro, otro nivel, o sea, se sube el nivel, ¿qué pasa? Chena no compitió en los Grand Prix, que fue invitada, porque los Grand Prix son campeonatos del mundo, donde estos campeonatos del mundo, son los 32 mejores del mundo, por invitación, entonces, Chena la invitaban, pero Comité Olímpico no nos daba para ir, nadie nos ayudaba, entonces decíamos, ayúdenos, toca ir a hacer puntos, toca para, para que, para que ella se mantuviera en el nivel alto que tenía, en ese momento, la niña de Egipto, en ese momento, la otra niña de, la otra niña, Jade Jones, la, su mujer es que la conoce, Miguel, y usted sabe cuál es Jade Jones, el nivel de Chena bajó, y podíamos haber hecho aquí de todo, que no le hicimos, le traíamos una ecuatoriana, la llevamos a México, la llevamos a España, pero, no va a competir, si este año, yo le dije a Comité Olímpico, si este año volvemos, si estoy cuatro años, a Tokio, volvemos a cometer el mismo error, no habrá medallas nunca, llegaremos hasta la instancia que nos permiten, llegaremos a clasificar a Olímpicos, pero de ahí a ganarse una Olimpiada, ya tiene que ver con el fogueo propio, y ese es otro nivel económico muy fuerte, que debe tener el país, o sea, nos perdimos, Grand Prix Manchester, lo perdimos, Grand Prix Moscú, Grand Prix Australia, Grand Prix Irlanda, o sea, perdimos, siete eventos, luego, el último, imagínense que yo, no me había enterado, yo llegué allá con la de Egipto, y yo decía, la de Egipto es buena, yo había visto unos videos de la de Egipto, pero, oh, se ospeja cuando me doy cuenta, que la de Egipto había ganado el último Grand Prix, o sea, en los cuatro años hay varios Grand Prix, que tienen, son G4, 40 puntos, es altísimo, en el tecón, 40 puntos en el ranking olímpico, es grande, y cuando yo llego y miro, que se había ganado el G4 en México, ¿acuerdas el último Grand Prix? Se lo había ganado a ella, yo dije, ¿cómo así? Y le significó además el segundo lugar en el ranking a nivel mundial, claro, yo dije, cuando yo lo veo, yo dije, pues aquí no hay nada que hacer, sinceramente, cuando yo vamos por el Pasadizo, que eso es algo muy bonito, es algo, la experiencia más linda del mundo, es una Olimpiada, y voy por el Pasadizo, y voy mirando la pelada, y me dio, me dio como una nostalgia, no haber podido meterle ese grado de competencia a China, ¿sí me entienden? O sea, haber competido, porque si hubiéramos competido en varios eventos, lo hubiéramos conocido, ¿sí me entienden? ¿Cómo hace Colombia algún día para ganar un campeonato mundial en fútbol? ¿Cómo hacer de fútbol? Tiene que competir con los europeos, tiene que ir a jugar, así sea amistoso, pero jugar, jugar allá con todos los del Real Madrid, con el Barcelona, con toda esa gente hay que jugar, si no, no van a llegar nunca a hacer nada, eso es más que fijo, entonces van en el cuidado, entonces eso fue lo que pasó, todo el mundo especuló, que muy maleta, que no, no, un momento, la estrategia, hasta el momento, minuto 45, recuerdo bien, estaba perfecta, un cero, cero, de un momento a otro, el público emociona mucho a China, y la parte psicológica de ella imperó mucho, pues ella se emocionó, y se sintió con capacidad de entrar, y cuando ella trata de entrar, pues la patada pasa, y es muy sensible el casco, ahí ya, a partir de ahí del 3-0, como cuando un equipo de fútbol está fuerte, y les cantan un penalti, en un momento, que hacíamos nosotros, queridos odamoseños, y queridos colombianos, ¿qué haríamos? Nos replegamos, y trancamos el punto, y quedamos 3-0, o mejor, tratamos de buscar el 3-3, pues lo que yo hice, y no me arrepiento, fue decirle a China, busquemos el 3-3. Pero la competidora muy alta, ¿no? O sea, más... la estatura no, digan, el tecón no me impera tanto, o sea, todo el mundo decía que por la estatura, pero no, porque el de Jordania, pues medía unos 65, y le ganó a la gente de unos 85, eso, Jordano fue el mejor competidor, Jaday Jones, Jaday Jones es de la misma estatura de China, ¿no? No, ¿qué fue la competencia? Oye, me digo, ¿sí me entienden? O sea, es como no competir con las internacionales, no poder ir a los mundiales, si uno no va a los mundiales, pues no llega. Y a través de ese tiempo, bueno, esa era la parte olímpica, donde yo les quería todo explicar, que llegar allá a esa instancia es muy difícil, sumos, ese es el único que lo entendió, y lo decía en caracol y todo, pero no importa, tenemos nuestro equipo, tenemos buenas deportistas, a Chena Patiño, felicitarla por su actuación tan grande que tuvo, porque fue muy grande, eso no es fácil estar allá en una instancia. Está entre las 14 mejores. Está entre las 11, como la pelada, dígale el equipo por qué queda de 11, porque es que como la pelada llega a medalla de bronce, la jala, entonces todo lo que ellas van compitiendo, van jalando, y los que pierden en la primera instancia, si me entienden, fue porque le ganaron un combate, y en el segundo pierden, quedan de 16. Muy importante. Eso es importante saber lo que quedó fue 11. Y nos quedarán seguramente muchas historias. Claro. Por contar. Y fue muy chévere la olimpiada, lo vi. Pero me daba más felicidad, sentir representado a Boyacá, un entrenador por primera vez en la historia, estar ahí propio, director técnico, yo me sentí emocionado, yo lloraba. Es que esos olímpicos, llegan los mejores. Claro. No hay nada que hacer. Yo no puedo ser, yo estoy aquí en la olimpiada, ya estoy acá, yo Dios mío, esto es algo, ver un estadio lleno de tope a tope, y ver la gente, tanta gente de Colombia, impresionante, Colombia en el fútbol, en todo, Colombia es espectacular. Colombia es espectacular, fue maestro, de verdad le agradecemos por estos minutos, lamentablemente el tiempo, no importa, por el día de hoy, pero seguramente vendrán más historias, y sabemos que vendrán más cosas del ciclo olímpico, tendremos bolivarianos en Colombia, centroamericanos, queremos agradecerle por estos minutos maestro. Falta algo que me preguntó don Jorge Martínez, lo del coliseo, el señor alcalde está haciendo todo para él mismo, hacer la inversión, solamente el señor alcalde. Definitivo. Definitivo. Y agradecerle a él por esta inversión. Así es. Pues maestro, muchas gracias. Muchas gracias maestro. Gracias. Bueno, y a usted don Jorge, muchísimas gracias. A todos. Muchísimas gracias, de esa manera, llegamos al final de Mundo Deportivo, nos reencontramos el próximo martes, con más noticias deportivas, a través de Word Channel, Cable Oriente. Oiga, mucha cuerda. Mundo Deportivo.